El ritmo es más marcado Conducir el esquí es más comprometido especialmente en una pista de gran inclinación Cuanto más se acerca el esquiador al VEDEL a gran velocidad mayor necesidad tiene de realizar cambios neutros y contrarotaciones Conducir el esquí desde adelante hacia atrás facilitará este tipo de viraje Ir adelantando de manera progresiva y sincronizada el bastón a lo largo del viraje evitará movimientos bruscos Para controlar la velocidad en nieve dura será imprescindible derrapar El doble clavado puede ayudar a coordinar el equilibrio Para demostrar control los virajes deben hacerse con suavidad en todo tipo de situaciones Bueno pues ya veis que son muy llamativos y muy visuales los virajes cortos también porque exigen un mayor nivel técnico Y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene con más consejos Gracias por ver el video Gracias por ver el video